Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir perrón Que toda la gente salga de emoción Que vota turquesa con esta canción Pues hoy nueva alianza desde el corazón De cuatza gente y la comarca También los ejidos hay gente invitada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues hoy nueva alianza desde el corazón Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir perrón Que toda la gente salga de emoción Que vota turquesa con esta canción Pues hoy nueva alianza desde el corazón De cuatza gente y la comarca También los ejidos hay gente invitada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues hoy nueva alianza desde el corazón Y ahora sí, este 4 de junio, a votar por Nueva Alianza y por Adán Y esto dice así Vota por Adán, dan, dan Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir, perdón Que toda la gente salga de emoción Que vota tu riqueza con esta canción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón De Cuadra Allende y la comarca También los equitos hacen gente pintada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir, perdón Que toda la gente salga de emoción Que vota tu riqueza con esta canción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón De Cuadra Allende y la comarca También los equitos hacen gente pintada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir, perdón Que toda la gente salga de emoción Que vota tu riqueza con esta canción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón De Cuadra Allende y la comarca También los equitos hacen gente pintada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues hoy Nueva Alianza desde el corazón Y ahora sí, este 4 de junio A votar por Nueva Alianza y por Adán Y esto dice así Vota por Adán, dan, dan 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 Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir pelón Que toda la gente salga de emoción Que voten turquesa con esta canción Pues soy nueva alianza desde el corazón De Coatzayende y la comarca También los equidos es gente pintada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues soy nueva alianza desde el corazón Y ahora sí, este 4 de junio A votar por nueva alianza y por Adán Y esto dice así Vota por Adán, Dan, Dan 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 Este 4 de junio Todos a votar por Adán Estobedo Morales Candidato de nueva alianza a la presidencia de Coatzacoalcos Este 4 de junio Todos somos turquesa Y vamos a votar El 4 de junio hay que ir pelón Que toda la gente salga de emoción Que voten turquesa con esta canción Pues soy nueva alianza desde el corazón De Coatzayende Y la comarca también lo se quita Hace gente pintada Barrilla se mueve con mucha emoción Pues soy nueva alianza desde el corazón Y la comarca también lo se quita